El gobierno de Japón abrió sus fronteras a la carne de cerdo procedente de México. El Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón notificó al Senasica que fue aprobado el certificado sosanitario de exportación a través del cual los establecimientos tipo inspección federal ubicados en cualquier estado de la república podrán exportar carne de cerdo al país asiático. El ministerio japonés expirió las normas sosanitarias para exportar carne y vísceras de animales de pezuña hendida, bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y ciervos, así como productos derivados como salchichas, jamón y tocino de México. La Zagarp informó que con esta autorización el sector porcícola nacional podrá comercializar carne y productos cárnicos en condiciones de mayor competitividad, lo que le permitirá potenciar las exportaciones a Japón, que actualmente superan las 70.000 toneladas anuales. Esta resolución se da en función de que México ha sido reconocido como país libre de enfermedades de importancia cuarentenaria como la fiebre porcina clásica, fiebre aptosa, peste y bovina y peste porcina africana, con lo cual la vacunación contra estas enfermedades está prohibida en el país. La Zagarpa resaltó que esta autorización es un avance concreto en beneficio de los productores nacionales y se refuerza la presencia de cárnicos mexicanos en Asia, donde tienen como principales destinos a Japón, Corea del Sur, Singapur, Vietnam, entre otros. Asimismo destacó que este logro se da gracias al trabajo conjuntos de productores, industriales y gobiernos federales y estatales, lo que ha permitido que los cárnicos elaborados con establecimientos TIP ofrezcan garantías de cumplir con los más altos estándares de sanidad y inocuidad, lo que los hace elegibles para la exportación a cualquier país del mundo.